Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar ¿Qué tal amigos? Acá estamos en una nueva emisión de Vaso Banda de soporte de verano, banda de soporte que no para Está a pleno en este verano 2020, un montón de cosas que están pasando Y banda de soporte ahí, dando vueltas, con entrevista, con nota exterior, interior Lo que vos quieras pasa por acá, por banda de soporte Exactamente, con de todo, arrancamos de esta manera rapidito porque hay un montón de material Se formó en 2016 en Buenos Aires En 2018 editaron su primer disco, 3, 2, 1 Forman parte de la grilla de los festivales más importantes del país Están presentando el video del single Camino Dorado Hoy nos visita Dara Y en este programón de banda de soporte, Dara, con todos nosotros acá para charlar De este 2020, que lo estuvo en el Cosquín, en primera instancia Para ahí empezar bien Sí, sí, arrancamos bien el año me parece, creo Ya por lo pronto arrancó de manera diferente a otros, con un festival grande y todo Que está buenísimo Cargar pilas, no rogues Ya habíamos arrancado el 19 en el Varadero del año pasado Después estuvimos Sí, que estuvieron acá en la previa Bueno, nuestro primer festival Estuvimos ranchando Y bueno, después de ahí, festival tras festival, tras festival Y creo que... ¿No vinieron para el emergente también? ¿Para el festival? No 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 estuvimos haciendo la previa del festival emergente Perfecto, claro Pero estuvimos comunicados No estuvieron, me acuerdo bien Tocar tocamos Pero... Ah, pero tocaron, claro, por eso Sí, sí, sí Y bueno, creo que hicimos un muestro, un niceto nada más Sí Y después, todo festival, terminamos el año en el... En el al dente, ¿no? Claro En el festival al dente, octubre al dente Fue una locura el 2019 O sea, después del Varadero es como que hubo algo muy lindo Que nuestras... Todas las presentaciones se agotaron Empezó a caer... Viste que les conté Nosotros, bueno, no hacíamos Roc Barrial Estuvimos justo en el día de Roc Barrial Que fue una locura Una efervescencia tremenda Y toda la gente que empezó a venir a vernos La gente que se acercó nueva Además de ya nuestros seguidores y seguidoras que están siempre Empezaron a llevar banderas A tatuarse el logo de la banda Empezaron a pasar cosas más fuertes A darse como una cosa muy linda Una fiesta muy linda en cada show Y ya después del niceto Ese que también que lo estallaron Lo agotaron Después de ahí fuimos al festival emergente Y al festival octubre al dente Que también 50.000 personas Cortaron dos calles Estuvimos con los jóvenes por dios héroes Justo nos nombraron los chicos de los Bronson Y con otras bandas muy, muy buenas Me había aparecido una compatibilidad de repente Fue una ensalada tremenda Estaba Benito, estaba Edo Schmidt Estaban nosotros Viste, nosotros somos un bicho raro, inclasificable Un Frank este, raro Sí, yo estuve ese día Estaba a Turf también Sí, muy lindo Tocando, me gustó buenísimo Y ahora, el 2020 Y ahora, claro, nos recibió con el Cosquín Con los 20 años El festejo de los 20 años del Cosquín Rock Estuvimos el sábado Sí, fue alucinante esa fiesta Una locura Son 20 años, ¿no? O sea, el festival es un festival muy, muy importante a nivel latinoamericano Y ser parte de eso es como que te llega mucho, viste Es como distinto Estés donde estés Yo creo que si sos público, tanto como público como artista Creo que te llega de una manera diferente Y este tenía la cuota esa de ser como histórico, ¿no? Esa mística Claro Y creo que más allá de que están acostumbrados de que les vaya bien Claro Yo creo que se quedaron medio boquiabiertos Con vocatoria Y demás Bueno, la caída de Charlie fue una macana Pero... Un bajón Sí, pero me parece que, digo, más allá de eso También fue un festival quiebre Porque se abrió el género Digo, no solamente el rock fue el protagonista Sino también el trap Y estuvo bastante entremezclado Vos tocando en el escenario de rock Los babas tocando en el escenario de trap Y todo muy ahí Sí, sí, fue muy diverso ¿No? Y el primero con la ley de Cupo, ¿no? Eso fue un logro enorme Se abrió Se abrió a la fuerza Y se abrió Y la verdad que nos puso muy felices O sea, muy contentos de estar ahí Y el recibimiento de la gente O sea, ya sabíamos que había mucha gente Que en las redes nos llevaba mensajes todos los días De gente que los estoy agendando Los tengo en mi grilla Pero gente nueva que se acercó Y que después todos los mensajes de agradecimiento Loco, me partieron la cabeza El agite, la fiesta que se dio ahí Era como un calor Una energía que nos inyectaron Que yo ya había caído al festival con el pie guinzado Con el derecho Antes me estuve con la bota ortopédica Todo recuperándome Y después del último De ese show ahí Me terminé guinzando el izquierdo Pues como que la cabeza me iba a mil Con toda esa energía Y el cuerpo Dale No, aparte de dejan todo Hay que decir, dejan todo Dejan todo arriba del escenario Ya está, me rompo acá Lo estoy disfrutando un montón Estuvo enorme Sí, es como que siempre terminamos lesionados Yo terminé con una muñeca doblada Y creo que me dolió un talón No sé qué Y después, bueno Está el Festi Que es lo que pasó Pero el año que pasó Y hicieron un ICETO Para este año ¿Hay un proyecto así como decir Bueno, otro lugar Quizás cambiar O vamos a ir apostando al ICETO? Estamos craneando otros lugares Y otras apuestas también Estamos viendo Estamos armando Ahora tenemos como un nuevo equipo de laburo También Y eso también es como otra vez Generar, viste Un tema de acomodarnos entre todos Y ver para dónde arrancamos Pero bueno Bueno, hablando de tu un poco ¿Tienes ganas de tocar? No, pero bueno Bueno, tenés la guitarra Tenés la guitarra de encima Así que otra no te queda Es que viene el señor con bigote Y me dijo Bueno Chicos, esperen Muchas gracias ¿Con qué tienen ganas de irse al corte? Ahora vamos a tocar el camino dorado Que es el nuevo video Que salió hace poco Y explotó La verdad que estamos muy contentos Ese ya está Está en las redes para ver Sí, el camino dorado El camino dorado Dara con doble A al final Para evitar confusiones Y nos van a regalar Eso mismo Pero en versión En este caso Sí, media canción Porque es una ópera larga Cinco minutos dura El camino dorado Bueno, a ver si sale Con esto nos vamos a la pausa El sol brilla en mi ventana Es una hermosa mañana Las calles están desiertas Ya no hay ruido ni protestas Mi bandera está en el cielo Mi alma no tiene consuelo Porque las franjas y estrellas Bailan en el noticiero Todo el fin se quema Se ríen las hienas Opulencia y vulgaridad De cabeza y brutalidad El camino dorado Se está oxidando muy rápido Ya no pueden maquillar Las marcas de la impunidad Tu mirada desprecio Al que siempre tuvo menos Es el miedo Es la ignorancia Es la grita Que hoy sacra Al fin se quema Se ríen las hienas Opulencia y vulgaridad De cabeza y brutalidad Todo el fin se quema Se ríen las hienas Opulencia y vulgaridad De cabeza y brutalidad Estelares en La Plata Sábado 14 de Marzo En el Teatro Opera Estelares presenta Las Lunas Su octavo disco de estudio Entradas anticipadas en Jason Locuras Y livepass.com.ar Estelares 14 de Marzo En La Plata Tres cuotas sin interés Para clientes BBVA O sea condiciones en go .bbva.com.ar Muerdo Muerdo vuelve a la Argentina Y llega a la Ciudad Cultural Conex Viernes 20 de Marzo Muerdo regresa a la Argentina Para emprender una nueva gira Anticipadas en entradas.csconex.org Muerdo Viernes 20 de Marzo En Ciudad Cultural Conex Muerdo 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 Muerdo